Oye, pero sabes que yo sí quiero un poquito de agua, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, ¿cómo estás? Sí, para que me ponga. Venga, vay. Ay, ¿cómo estás? Ay, sabes que te esperé todita la mañana, así sabes. Ay, yo pensé que iba a venir más temprano. ¿Por qué viniste tan tarde? No, porque mi tococo iba a hacer unas diácticas por allí, pero en otro que se ponía tu internet en otra casa, pero ya. Ay, pero no sabía que el que ponía tu internet era tan guapo que vio tú. Pero, no sé, te parecería que se calé. Sí, sí, claro. Sí, ay, ponte cómodo. Todo lo que tú quieras, yo te lo puedo dar. Así que toma, ponte ahí, mi amorcito. ¿Qué necesitas? Necesitas algo, necesitas, no sé, como te voy a estar aquí un poquito de agua. No, no, esto es bien, muchas gracias. ¿Seguro? ¿Y tú intentes ponerte eso acá donde quieres que se lo ponga? Ay, donde tú quieras, ponme donde tú quieras. Ok, bueno, dale. Oye, este, ¿y el cable de qué tamaño ves? No, es como usted lo dijo largo. ¿Eso? Sí. ¿De verdad? Ay, te pones como nervioso. Oye, pero sabes que yo sí quiero un poquito de agua, Porque es que te lo uno como que, ay como que me siento un poquito como que desierto, no se Como que se me da como calor, no se me toca Ya así un poquito Yo tengo como que calocha ¿Calocha? Si Ay porque si a mi me da, si es que a mi yo soy así como que alegre, soy como que carismática, no te he dado cuenta Si, no, lo charro es que a mi como que también me da como calicho No sabes que se deshue Ay que bonito, me encanta Uy eres terrible, tú has sido peor que yo No, no, yo soy un hombre casado como le ocurre, no es que tengo anuncio y todo Pero no importa porque yo no soy celosa Ah no celosa, que cánsele yo tampoco Si, porque yo también tengo marido Si, pero a veces está aquí, él no está aquí mi amorcito, él se fue Pero él viene como que de aquí en una semana, él es capo de capo, si sabes Si, de capo de capo Pues no importa, él es poquito malito, así como que un poquitito, pero no importa porque O sea, yo te veo a ti como que tú eres fuerte, como que tú eres valiente Como que eres de los que pone en internet De banda ancha, de cobertura como que muy así, larga, muy larga Y sabes que a mí me da como que preguntarte una cosita ¿Cuánto calzas? Yo, 43 ¡Wow! ¡Qué bonito! Eso yo quería saber porque la verdad es que a mí sí me interesa eso Porque es que según el tamaño del pie del hombre es su inteligencia Y yo siento que tú eres como que, como que así, como que muy inteligente No, sí, sí, yo me diría que ¿Verdad? Sí, muy inteligente Uy, qué lindo este cable, está bien largo Sí, 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 sí ¿Ah, sí? Ay, te pones nervioso No te pones nervioso porque mi marido ahorita no va a venir Él se fue con su guardaespalda Ya, bailo, bailo ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó? ¿Y este tipo qué? No, lo voy a poner en internet El que me va a poner en internet Yo te dije que no me ponía en internet O sea, tú ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tú tenías que irte Pero ya no importa Ya es mediodía, ya es mediodía Para mí el mediodía ya forma parte de la tarde ¿Ya? Así que déjalo pobrecito Mira que hasta antes me queda lindo este gorrito. Mira cómo me queda. Edith, no sé, está aquí como interrumpiendo la miente. ¿Ya pusiste el internet? No, no lo he alcanzado. ¿Por qué te has demorado tanto? No, pues porque estamos... ¿Estás mirando mucho a mi mujer? No, no. ¡Ay, qué bien! Los ojos se hicieron para ver, ¿ok? Sí, pero pues... No, no, no. No, no, estamos hablando. Ya estamos pidiendo que no deje caer el internet. Tú me bajas a toditos a mi conquista. Tú me los bajas a toditos. ¿Por qué no me dejas tener amigos? Yo solo quiero ser feliz. Porque a mí me encanta, mujer. Teddy. El cu... El pita. Teddy, no. No, Teddy, no. No, Teddy, no. Teddy, ya déjamelos en paz. No, no, no. Ya es para que... Ya es para que van a colocar al internet, ¿no? Sí, pero si acá... Uh, hace rato, hace rato. No, Teddy, yo creo que vamos a... No, no, Teddy, yo creo que vamos a... No, no, papi, pero no vas a salir. Déjalo que solo me quería hacer el toque. El toque del internet, nada. No seas así, déjamelo en paz. Teddy, ya, es el momento de una. Pero como así, entonces, ¿listo? Sí, 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 ya. ¿Se cae asco qué? ¿Te va a proteger mucho o qué? Ay, papi, pero lo que sea mío, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿De qué? Cántela, se fue. Póngala, póngala. ¿Ah? ¿Qué? Dígalo. Póngala, póngala. Póngala, póngala. Póngala. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo es tu nombre? Tienes que pagar el triple, tienes que pagar el triple. Pero lo más que usted es a María No, tranquilo, tranquilo Mira, 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 mira O sea, yo no soy así, yo no soy así Yo soy peor Tranquilo, Teddy, es una milicia No hace nada, él no muerde Venga, pero usted ¿Tienes como el internet o no? Sí, sí, póngalo, póngalo